¡Suscríbete al canal! Y tú no vienes, me pregunto constante, ¿dónde te tienes? Hemos pensado que en la primera jornada de este encuentro de la memoria, los derechos humanos, digamos, y las artes en general, porque estimamos que, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, nos hemos percatado, como gran parte de la sociedad, que hace mucha falta de promoción de educación en derecho humano, en memoria, y además estamos pensando que nosotros hacemos harto empeño en esto, pero sabemos que es una gotita en el mar. Bueno, mi experiencia comienza desde el momento que yo tenía 11 años para el golpe de Estado, y nuestra música está toda ligada, digamos, a la lucha social, y a este hecho que conmemorarlo para que, fundamentalmente, proyectar, proyectar y que nunca más vuelva a ocurrir. Hoy día se hace indispensable, más que nunca, utilizar este canal musical para poder mantener viva la memoria. Mientras no exista justicia, reparación, castigo a los culpables, no vamos a tener nunca una democracia plena. Recibimos su sonrisa, después de todos estos años, la hipocresía es cotidiana. Nosotros como colectiva de músicas, en el fondo buscamos fortalecer esa conexión entre los artistas y la comunidad, y siempre con mucho cariño, con mucha, no sé, con toda la creatividad que podamos tener. Nuestra relación con esta actividad también tiene que ver con la amistad, con los vínculos que se fortalecen territorialmente entre agrupaciones, y que el tema de la memoria y derechos humanos tiene que ver con el arte, porque fue en realidad una manera en la que se expuso ciertas temáticas que ya estaban prohibidas. Entonces el arte tiene esa directa relación de generar una documentación histórica incluso respecto a esto. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora de la oferación y de la oscuridad alguien te rescatará. ¿Para qué? Para ir cantando. Te ayudaré. Confluimos acá a través de la universidad y conocimos historias también que nos marcaron mucho. Al salir del seno familiar, de la burbuja de alguna manera en donde uno podía estar, nos empezamos a llenar de historias y conocimos gente que para nosotros es muy importante. Tuvimos la oportunidad también de viajar y conocer a otros chilenos que añoraban volver a su patria y cada vez historias más fuertes que nos hicieron comprometernos, sobre todo comprometernos gente con las que compartimos muchas tardes de guitarra que ya no están y que de alguna manera también nos hicieron comprometernos con esta lucha de alguna manera por la memoria. Lo voy a decir igual, que se escuche. Nosotros somos de familias de derecha, pero somos los disidentes finalmente de la familia. Y tiene que ver también con esto, con conocer historias, con conocer gente, con empatizar, con sentirse humano y de alguna forma, ¿cierto?, en ponerse en los pies del otro. Y pensar y decir, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos nosotros? Si nosotros y Dios se hubiera gustado ahí. Tenemos a nuestra hija también que la estamos criando de la misma forma también, trayéndola a todos estos eventos y hablándole, contándole todo lo que pasó. En estos espacios igual es importante, la memoria. La memoria está aquí para no olvidarse de lo que ocurrió y que no lo va a pasar. 50 años del golpe militar es un hito, una fecha histórica que quienes hemos hecho música a través de la guitarra, a través del canto, que no hemos presentado en tantos lugares, ya sea en poblaciones, en escenarios pequeños, en escenarios grandes. Tenemos que estar aquí presentes. Mi música no puede estar ausente de un momento tan importante para la historia de nuestro país como aquí. Como trabajador de la música es importante siempre hacer este ejercicio de la memoria y ojalá un ejercicio que sea frecuente, es algo que tenemos que quizás mejorar. Acompañeros de ustedes, ciertos familiares, en su dolor permanente y tratar de que el cálido pueda ayudar a sostenir esa buena planta de sus familiares y lograrse ya, en cierta manera, esa herida. Continuando con el ejemplo de tantos y tantas compañeros y compañeras que hoy no están, es hacer del acto de la memoria un acto necesario. No solo mirando para el pasado, sino que también mirando aquí y en el futuro, para que nunca más vuelva a ocurrir el oprobio que alguna vez ocurrió en nuestro país, con nuestra gente, con nuestro pueblo. Hemos dado un paso que para nosotros y para la sociedad chilena es histórico. La sociedad asumió, a través de la máxima autoridad elegida democráticamente en este país, que asume la responsabilidad que tiene el Estado, y no solo este gobierno, porque este es un plan de política pública. No es de este gobierno. Y esperamos que los gobiernos que vengan, independientemente del signo político que sean, sean capaces de cumplir las obligaciones que tienen para todas y todos y para nuestros familiares, que una democracia no puede estar cimentada ante el horror, ante la tragedia, digamoslo de palabra más cotidiana, ante la indecencia, de estar sustentada en el olvido, y no sabemos todavía dónde están más de 1.100. No podemos estar cimentada en el olvido de la comunidad, que una demanda es histórica. No podemos estar cimentada en el olvido de la comunidad, no sabemos todavía dónde están cimentada en el olvido de la comunidad, o sea, änse que sea, o sea, o sea. Y si tú les amamos, eres el gran profeta, para estar en tu alma, y que mi mundo, mi compañera, alante a mi cantar, eres un gran hombre, y un arantelio falso, eleva el canto, compañera. ¡Bravo!